El día de hoy era solo mía Me he infectado de hielo Vamos y pa' el servicio Ya no me llevo un finito Y se fui yo El auténtico DJ Loquito Chulia Me voy a ir estudiando Me voy a dar silencio Si nunca me metió Me voy a ir a la sol 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 Y ya no te lo he hecho, no eres una jornada, se ha enfrentado de bien, amorcito es el vino, ya no te lo he hecho. Me lo he hecho mezclando para ti, DJ. Me lo he hecho mezclando para ti, DJ. Me lo he hecho mezclando para ti, DJ. Y ya no te lo he hecho, no eres una jornada, se ha enfrentado a ti, DJ. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Yo me voy a mover, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer. Eres tu celestial, mi divina mujer, y me quiero quedar. bailando no 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 No, no, no. Bailando en pegados, bailando en pegados, bailando los corazones de esta canción de amor. Bailando en pegados, bailando en pegados, bailando los corazones de esta canción de amor. ¡Esta canción de amor! Bailando en pegados, bailando los corazones de esta canción de amor. Bailando en pegados, bailando en pegados, bailando los corazones de esta canción de amor. Bailando en pegados, 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 Gracias.